No solo André Pierre Guignac se enamoró de Tigres y todo lo que envuelve a la institución felina. Su familia también fue cautivada. Su padre Gerald y su hermano Michel sorprendieron hace unos días revelando que llevarán a Tigres para toda la vida. Fue una llamada inesperada, de hecho no tenía proyectado tatuar ese día. Recibí esa llamada que el papá de Guignac se quería tatuar y quería ese día, específicamente ese día. Cese Ritual fue el encargado de tatuar a los familiares del artillero francés. A pesar de que lleva 26 años en el mundo de los tatuajes y ha trabajado con diferentes jugadores, convivir con André fue una experiencia aparte. Es impresionante la humildad que él tiene, me impresiona mucho la disposición y su familia, todos son demasiado humildes, muy atentos, muy amables y se siente en su casa un ambiente tan familiar que te contagia. Los tatuajes son para siempre y en tan solo ocho meses el conjunto Aurea Azul dejó huella en la familia Guignac. Ellos estaban 100% seguros que querían la imagen del tigre. Ya nada más lo que hice es que porque la imagen está muy sencilla, entonces ya le puse de mi toque de sombra, un efecto un poquito más real. Y el hermano de él también en ese momento como que estaba así y se prendió y se armó ahí, también decidió hacerse un tatuaje de los tigres. Este sisma se ha elaborado porque es un desgarre de la piel con el logotipo de los tigres en su corazón. Muchos se preguntarán si André está tatuado. Él no tiene tatuajes, le encantan, le mega encantan. Dice que a él siempre le han gustado, todos sus amigos están tatuados, de Francia están llenísimos de tatuajes. Le gusta verse un poco diferente al no tener y aparte como ha tenido muchos años en el fútbol, como que le gusta esa imagen que él tiene, me imagino yo, más seria. Estaba contentísimo viéndonos trabajar, que su papá estaba tatuándose, que su hermano, feliz. La sencillez y humildad han sido el sello del delantero galo. Y aquí una muestra más de ello, promocionando el magno evento organizado por César Ritual. Un saludo, soy André Pierre Gignac, te esperamos a la Expo de Tatuaje, la mejor del mundo, en Monterrey. Con imágenes de Aniel Herrera, desde Monterrey, Nuevo León, para Univisión Deportes, Natali Juárez.